Bueno, este es el cuerpo de un ser humano donde los microbios estaban recontrazados. El líder de todos los microbios decía, ¿cómo es posible? Los seres humanos se han ensañado con nosotros, inventan cada medicina para exterminarnos. Y más que todo, hoy a las 9 de la mañana nos van a meter un millón de penicilina y nos van a matar. No puede ser, todos protestaban. Pero al fondo, había un microbio que estaba todo fumando, achorado, bailando con los chapitas, todo. Hasta que el líder de Saulo dice, oh compadre, y tú no te preocupas, hasta que a las 9 de la mañana van a meter dos penicilina y nos van a matar, compadito. Dice, ¿qué vas a preocupar, compadre? Conmigo no pasa nada, porque yo me voy en el mojón de las 8. Gracias.